Buenas tardes, don Jaime. Bienvenido a Hablando Limpio y Claro. ¿Cómo está? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte, Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El gusto es mío. Aquí otra vez teniendo el gusto de saludarlo y dándole la oportunidad que, bueno, usted nos va a la oportunidad de poder darnos un taller y pues quería saber que si nos puede explicar un poquito de qué consiste el taller y cuáles son los temas principales que va a tocar. Muy bien, mira, primero me gustaría acotar el alcance que va a tener este taller, ¿verdad? Porque cuando hablamos de alimentos hay que separar lo que es la fase de producción de un alimento. Cuando tú tienes, no sé, desde la ordeña de una vaca hasta la producción de un lácteo o el sacrificio de una res o de un cerdo y la producción de los cortes de carne o la cocción. Son procesos industriales de producción del alimento. Eso, pues hay mucha especialidad. Esa es una de las fases. La otra fase es cuando se preparan alimentos para ser servidos. En Estados Unidos se le conoce como food service. Es cuando yo tomo ingredientes, preparo alimentos para servirlos, ya sea en un esquema de take out, ya sea en un esquema de cafetería o en un restaurante. Ese proceso de preparar un alimento para ser servido tiene que tener un estándar de cuidado del alimento para garantizar que vamos a preparar un alimento que no va a tener un problema sanitario con el comensal. Es. Vaya, todos los días sabemos de lugares que tienen algún tipo de problemática. Aquí en Monterrey, la ciudad donde yo vivo, hace apenas un mes hubo dos muertes de dos niños por haber ingerido un producto de pollo. Creo que era una rosticería de pollos. Murieron dos niños con una contaminación de salmonella. Y así te puedo hablar brotes de cólera o gentes que en un comedor industrial el 30% de la plantilla termina con un problema de disentería. Es costoso el tema. Te puedo hablar así de casos críticos. Nosotros damos servicio en las plataformas marinas. La gente que trabaja en las plataformas de producción de petróleo dentro del mar. Es gente que se interna a la plataforma por períodos de 21 días. Y es la gente que está manteniendo la plataforma en operación. Trabajan en turnos y tienen un hotel y tienen servicio de alimentos ahí adentro de la plataforma. Imagínate que el 50% de tu gente la inhabilitas por un problema con el alimento. Es una locura. Y ha habido cualquier cantidad de casos. Al grado que hoy te pones a ver los procedimientos que tienen que seguir en esas condiciones. Y es un cuidado casi de un quirófano de un hospital. En la cocina. No se trata tampoco de exagerar. De hecho, muchos de los procedimientos que se han diseñado y que se han estandarizado para el cuidado de las zonas de preparación de alimentos vienen de un concepto que nació hace ya algunas décadas que se llama HACCP, que es el análisis de los puntos críticos de control. El HACCP es una certificación que nació a partir de un aborto que hubo de una misión espacial por problemas con los alimentos que llevaban los astronautas. Entonces, para evitar que se volviera a presentar una situación de esas, diseñaron una serie de criterios y de puntos de control para que los alimentos fueran preparados de una manera muy específica. Y repito, no se trata de llevar esto a la exageración, pero sí se trata de garantizar que el alimento que servimos no va a producir una enfermedad en la persona que lo come. Este estándar, esta norma que se sigue, en la mayoría de los países existe una norma sanitaria y existe una vigilancia sanitaria. En nuestro país, en México, existe incluso una certificación que nació a partir de que la Secretaría de Turismo, después de un estudio que hizo de por qué los turistas no vuelven a México y encontrara que se debía a la contracción de enfermedades gastrointestinales. Es muy penoso que una persona que pagó por unas vacaciones se pase la mitad de los días y no es que todos los días entre el baño y el lavabo, ¿verdad? Porque trae una enfermedad gastrointestinal. Y eso hizo que se generara una certificación para devolverle al turista la confianza en el cuidado de estos procesos que tenemos en México. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los cuidados que tenemos que tener para asegurar que un alimento está servido de una manera segura. En ese proceso interviene no sólo la limpieza, aunque la limpieza juega el papel más relevante del proceso, hay muchas otras cosas que se tienen que cuidar. Desde que la iluminación sea especial, que no sea, hay cierto tipo de iluminación no explosiva, puede caer un vidrio en un alimento a la hora de estarlo preparando. Hay que tener cuidados de no romper las cadenas de frío. Un alimento que pierde la congelación y permanece en temperaturas ambiente por determinado tiempo, puede llegar a desarrollar bacterias y toxinas que pueden intoxicar a una persona. Entonces, hay que analizar desde los cuidados cómo se tienen que hacer hasta y poniendo un énfasis en los procesos de limpieza. Desde los procesos del cuidado de la losa hasta los procedimientos de limpieza que se tienen que llevar antes de empezar a preparar, durante la preparación y al final de la preparación. Incluso hablar de algunos procesos que se tienen que seguir de manera esporádica sobre cierto tipo de equipos que están presentes en las cocinas o en las áreas de servicio de alimentos. Vamos a hacer una presentación integral muy completa que le va a dar a quien asista a este taller una visión, creo yo, que bastante clara de cómo puede ayudar a un potencial cliente a diseñar ese sistema de trabajo que garantice alimentos inocuos. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias, don Jaime, de nuevo. Bueno, como usted dice, darle el sistema ¿Es uno de los beneficios que los asistentes al taller pueden obtener? ¿Algún otro beneficio clave que usted crea que puede compartir para incentivarlos a que sean parte del taller? Claro. Mira, vamos a abordar algunos temas, a lo mejor no con toda la profundidad, pero al menos vamos a sembrar la semilla para que el participante pues siga desarrollando su conocimiento en temas como toda la problemática de infecciones o desinfección o vaya, conocer un poquito de bacteriología, para entender qué pasa, por qué se descomponen los alimentos, cómo actúan estos mecanismos, la comprensión de esas. De repente se nos pide hacer algo, pero no entendemos por qué lo tenemos que hacer. Me explico. Vamos a entrar hasta las causas, entender un poquito por qué se descomponen los alimentos, qué riesgos se corren. De tal forma que no nada más tengamos el remedio, sino que tengamos un conocimiento profundo de la problemática. Esas para mí serían las dos grandes cosas que nuestro participante se lleva. Muy bien, qué más que suficiente. Muchas gracias, don Jaime. Y estoy muy emocionado otra vez que nos da la oportunidad de compartir todo lo que usted sabe en realidad, porque como usted lo ha dicho en la entrevista previa, de que tiene muchos años en la industria y en realidad es un líder. Entonces, como Isa, como mi persona, estamos muy agradecidos siempre por su tiempo. Muchísimas gracias. Fíjate, perdóname y te robo un minuto porque creo que vale la pena mencionarlo. En nuestro medio y hablo de nuestro medio en Latinoamérica en particular, estos procedimientos han cambiado muchísimo en los últimos años. Creo que vale la pena asomarnos un poquito a dónde está el estándar óptimo al que tenemos que llegar. Hoy por hoy, las regulaciones sanitarias de nuestros países ya están a la altura de las regulaciones sanitarias de cualquier país desarrollado. Sin embargo, las prácticas todavía no llegan a ese nivel y creo que es un momento importante en nuestro medio en este tema en particular. Ha habido una evolución muy positiva y creo que podemos aprovechar esta ola, subirnos a esta ola en favor de nuestros propios negocios que se dedican a la limpieza. Sí, no solo por los negocios, sino que por el bienestar y de las personas, porque en realidad hay que limpiar con esa conciencia, ¿verdad? De limpiar por la salud. Absolutamente.